Bueno, tenemos aquí un decodificador de teclado matricial, implementado en la BASIS 2. Para comenzar, habilitamos la entrada de los dígitos con uno de los switches. Ahora podemos empezar a ingresar dígitos, los cuales se irán mostrando en los display. En este caso, en los displays solo se mostrarán los últimos cuatro dígitos que presionamos. Entonces cada vez que presionemos una tecla nueva, se irán desplazando para de nuevo mostrar los últimos cuatro dígitos. ¡Gracias! Y para reiniciarlo solo tenemos que regresar el switch que habíamos deslizado al principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!